Importante descubrimiento arqueológico en Perú. Podemos decir que hemos descubierto a uno de los primeros líderes del antiguo Perú, de los líderes regionales del antiguo Perú de 3.000 años de antigüedad. La tumba fue hallada por un grupo de arqueólogos japoneses y peruanos en el sitio arqueológico Paco Pampa, en la región de Cajamarca, 900 kilómetros al norte de Lima. La tumba estaba dentro de un hoyo cónico de un metro de diámetro, sellada con una roca de más de media tonelada a un metro y medio de profundidad. El sacerdote tenía entre 25 y 35 años. Se han encontrado hasta el momento, hasta el momento, 12 tututus o huayaquepas, que es un hombre quechua. Son estas trompetas, estas trompetas de uso ritual y ceremonial en el mundo andino, hasta la actualidad, con muchas comunidades, hechas de una concha marina. Según los expertos, el contexto funerario revela que el personaje ostentaba cierto liderazgo de autoridad porque tenía productos de larga distancia muy importantes en el mundo andino. También fueron encontrados objetos domésticos. Hasta el momento tenemos en el ajuar collares confeccionados con cuentas de diferentes tamaños, formas de concha, de esponiluz. Los investigadores creen que la gente venía a este lugar como peregrinaje a dedicar ofrendas para pedir permisos a los espíritus. En las investigaciones participan arqueólogos del Museo de Etnología de Japón y de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú.